¡Hola! ¿Adivinen qué? Al fin llegamos a la meta de los 100.000 suscriptores. Muchísimas gracias, estoy súper feliz y obviamente tenía que hacer un concurso para agradecerles por ser parte del canal más dulce. Y la verdad es que para este momento había planeado regalarles uno de mis libros impresos, el libro de repostería de Tani Tani, que fue el libro de recetas que escribí el año pasado. Sin embargo, el libro nunca llegó, se perdió en correos, así que mi pobre libro está perdido en alguna parte del mundo. Exacto, el único ejemplar de ese libro está perdido por ahí, pero bueno. El punto es que quería darles algo muy especial hecho por mí, así que les voy a regalar esta cajita que hice de La Bailarina. Yo hice La Bailarina y pinté la cajita y está firmada por mí, así que es como un regalo especial de mí para ustedes. Y lo único que tienen que hacer para ganarse la cajita es estar suscritos al canal Tani Tani y poner un comentario en la parte de aquí abajo que diga su nombre, su país y por qué les gusta el canal de Tani Tani. Es lo único que tienen que hacer para participar y el elegido será publicado en dos semanas, será totalmente al azar por medio de un programa, así que todos pueden participar. Y también chequen las mecánicas de Facebook y Twitter porque les voy a regalar un PDF, tanto en Facebook como en Twitter, así que para que chequen mi Facebook y mi Twitter. Y nada, eso era todo lo que les quería decir por este video. Muchísimas gracias por seguirme, por ver mis videos y nada, pronto estaré haciendo un video de agradecimiento. Muchísimas, muchísimas gracias, los quiero mil ocho mil. Yo soy Tani y nos vemos en el próximo video. Adiós.